¡Ahora sí! ¡Los cuellos del swing! ¡Para que sepa! ¡Para que sepa, brother! ¡Ahora sí! ¡Para que sepa, brother! ¡Para que sepa, brother! ¡Para que sepa, brother! ¡Ahora sí! Hospital San Juan del Urigancho viene desarrollando todos los viernes a partir de las 4 de la tarde un importante programa de actividad física que busca fomentar el desarrollo de la actividad física, el consumo de agua y la alimentación saludable. Es una invitación para todos los trabajadores y pacientes acercarse todos los viernes a las 4 de la tarde a la esplanada del Hospital San Juan del Urigancho. ¡Para que sepa, brother! ¡Para que sepa, brother! ¡Jos gu asshole! ¡Por eso es que yo digo que esta negra tiene swing! ¡Jos gu hay! ¡Jos gu hay! ¡Gracias!